No pares, tú sigues, no pares mi amor No pares, tú sigues, no pares mi amor Ahora que todo es silencio, ahora que el mundo se fue a dormir Ahora que todo allá afuera está oscuro y que la luna acabó de salir Después del sol y el cansancio del día, cuando la fuerza no alcanza pa' nada Yo, yo me acomodo en la cama vacía y digo mi negro, tú salta pa' acá No pares, tú sigues, no pares mi amor 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 Después del tráfico y de la locura Después del jefe y de su mal humor Ay yo, yo sé que la cosa se pone dura Y que le trecas y mate el amor Pero yo quiero el sabor de tu boca Quiero ese fuego que me hace seguir Ay dame de grogable lo que me provoca Tú cierra los ojos y fégate a mí No pares, tú sigues, no pares mi amor 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 Ay mira que al filo del día Ya vuelve el relleno y la cosa vieja Se mezcla el trabajo, el calor y esta vida Que a veces sonríe y a veces se va Pero tú apaga las luces No encienda el radio, no encienda el radio No encienda el radio ni el televisor Que yo no quiero, no, yo no quiero, no, no Sin mi medicina la tiene tu amor No pares, tú sigues, no pares mi 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 amor Díselo tú que lo sabes Huracán No pares, tú sigues, no pares mi amor No pares, tú sigues, no pares, sigues, no pares No pares, tú sigues, no pares, no pares Ahí no me pare la rumbida No pare, no pare, no pare, no pare